La temática del elogio del demonio es fundamentalmente la música. El modo como yo trabajo esto es reflexionar sobre un compositor en particular, capturarlo en algún momento de su vida y a partir de ahí narrar esta situación como un cuento y hacer una suerte de introspección. Yo le diría al lector que lo que va a encontrar en el libro sería una emoción que prima en todos los cuentos, algún motivo para escuchar música, también un motivo para sumergirse en otros mundos, en el siglo del romanticismo musical, del barroco musical, del impresionismo, de nuestra época. Me atrevería a decirle a ese lector que lea el libro que algo le va a aportar.